Un equipo de estudiantes de historia encabezado por la recién egresada Gloria Castilla, clarinetista e historiadora del arte, máster en investigación musical, pertenecientes al grupo de jóvenes nervenses adscritos a programa de prácticas formativas del Ayuntamiento de Nerva, se encuentra inmerso en pleno proceso de clasificación de la ingente documentación procedente del estudio del compositor local Manuel Rojas Tirado, autor del famoso paso doble que lleva el nombre de la localidad minera. Gran parte del legado musical de Rojas se encuentra almacenado sin orden ni concierto en dependencias municipales desde la venta de su casa estudio a finales de la década de los años 90 del siglo pasado. El mismo lugar en el que hasta su restauración y posterior traslado al teatro para su exposición pública permanecieron los tres pianos originarios del maestro Rojas, arrumbados entre todo tipo de cachivaches obsoletos cubiertos de polvo a merced de las polillas. Ahora este equipo de jóvenes universitarios que completan, Juan García y Raúl Juárez, se afana en clasificar su legado entre el caos más absoluto. Los documentos que se cuentan por centenares se están clasificando en dos grandes áreas, una perteneciente a la autoría del compositor nervense y otra relacionada con el repertorio de otros autores. Bueno, pues antes que nada me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Nerva por habernos dado la oportunidad de estar aquí gracias al programa de jóvenes universitarios que a mí parece un programa fundamental, que bueno, muy enriquecedor también por su parte y nosotros agradecidos de poder estar disfrutando. Lo que estamos haciendo es llevar a cabo las tareas de archivística y catalogación de un depósito acumulado perteneciente al estudio de Manuel Rojas. Entonces, en un momento, pues la casa, el estudio de Rojas se vende, entonces todos los archivos, documentos y enseres, muebles, pues se depositan en un contenedor. Entonces, gracias a Pedro Cobrero, pues se recuperan y se almacenan en esta estancia a expensas de que, pues, vienese alguien y los organizara. ¿Y en esa tarea estáis? Aquí estamos. ¿Cómo organizáis esa organización? Quiero decir, ¿por dónde empezáis? Porque veo a un compañero tuyo que está haciendo fotos, a otro que está catalogando partituras. ¿Cómo estructuráis esta organización? Gloria, nada más que entráis por la puerta y yo me encontráis todo esto. Pues, buena pregunta. Realmente, cuando llegamos, esto era un caos, una absoluta locura, porque estaban los documentos apilados sin orden y, bueno, lo que nosotros creímos conveniente hacer era clasificar en un primer momento las obras que tuviesen estrecha relación con Rojas, es decir, partituras manuscritas de él, ejercicios armónicos, lenguaje musical y obras editadas suyas. Y luego, por otra parte, pues, todo lo que fuesen piezas musicales que él interpretaba en sus conciertos y en sus verbenas. ¿De otros autores? De otros autores. Entonces, la parte verdaderamente propia de autoría de Rojas es bastante pequeña en comparación con todas las partituras y de otros compositores. Entonces, lo que estamos haciendo con la otra parte de otros compositores es organizarlas por géneros musicales. Ajá. Sobre todo, pues, música para piano, música para banda y música para orquestina. Y luego, a raíz de eso, pues, ya dividimos en sus categorías como Foxtrot, Paso Doble, Vals, etc. Muy bien, muy bien. Luego, la parte de Rojas, pues, sí que la hemos dividido, como te digo, pues, lenguaje musical, armonía, manuscrito y a partir de los guiones, pues, hemos intentado establecer unas conexiones que, pues, están ahí archivadas y Juan, pues, está digitalizando todo para que se quede constancia de que, pues, realmente estos trabajos merecen la pena. Oye, Gloria, yo a simple vista veo muchísimo trabajo aquí y yo no sé si en dos meses esto os va a dar para terminar todo el trabajo este o se va a quedar a medias o no sé. Yo espero que no se quede a medias porque, hombre, esto tendría que terminarse. Nosotros lo que estamos haciendo es un informe de relaciones de obras que hemos estado encontrando. La parte editada de Rojas seguramente se quede finalizada porque es la parte más importante y la que tiene más peso. Pero luego las demás obras, pues, poquito a poco yo creo que se pueden ir haciendo. También hemos encontrado revistas, por ejemplo. Todo eso, pues, se tendría que documentar de cara a que, pues, los investigadores y la comunidad nervense, que todo el que quiera, pues, pueda consultarlo y se musealice incluso algunas partituras que son muy importantes. Sí, sí. ¿Con qué curiosidad de este ya has encontrado o habéis encontrado algo que os haya llamado la atención, que hayáis dicho, bueno, qué bárbaro esto aquí, ¿no? Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención la partitura original del guión, manuscrito boceto, del Nerva. Nosotros sabemos... Del Paso Doble, del Nerva, no me digas, sí. Nosotros sabemos que Nerva fue compuesto por Manuel Rojas y, bueno, no teníamos constancia, o por lo menos, a mi entender, después de muchas investigaciones sobre Rojas, yo no sabía que había un manuscrito. Y aquí lo hemos encontrado y, bueno, eso es así más lo más característico. Sí, 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 sí. Y, bueno, tú eres músico, has estudiado también música, además de historia. Imagino que no debe de haber un trabajo más gratificante que esto para una historiadora en música, ¿no? Yo estoy agradecidísima. También me gustaría agradecerle a Juan Barba, que fue el que me dio un poco el empujoncito de decir, Gloria, allí hay algo, ve a consultarlo. Porque fue realmente la persona que me abrió los ojos y dijo, uy, hay cosas. Entonces yo, tremendamente agradecida con todo. Oye, ¿crees que una vez que hayáis organizado todo esto, lo hayáis estructurado, merecería la pena también mostrarlo, que se muestre públicamente, no sé si en el Vázquez Díaz o en algún sitio donde pueda ser admirado por todos los vecinos? Bueno, merecería la pena, creo, ¿no? Sí, sobre todo hay obras que se podrían transcribir, que no están editadas y que podrían tocarse por la banda, del pueblo, y darle como ese reconocimiento que, hombre, siendo un personaje ilustre del pueblo, pues lo merece. Oye, ¿habéis encontrado con alguna obra inacabada? Pues sí, la verdad es que sí, bastante. ¿Sí? Son bocetos, manuscritos, ejercicios, a lo mejor un motivo musical incompleto. O sea que no tienen ni siquiera título. No, no. Es simplemente lo que podría haber sido quizás el embrión de alguna pieza musical, ¿no? Sí, desde luego que sí. Así que todavía nos queda, pues eso, estudiarlo a fondo bien, pero yo creo que de aquí a un par de semanas o tres, la parte de Rojas sobre todo, yo creo que se queda ahí. Pues bueno, muy bien, muchísimas gracias, Lloria. A ustedes. Buen trabajo. Los componentes del equipo encargado de clasificar el legado musical de Rojas, que agradecen la confianza depositada en ellos por la Administración local para emprender este trabajo, confiesan desconocer hasta ahora semejante volumen de documentación. Y todos coinciden en la conveniencia y necesidad de emprender una fase posterior de divulgación para conocimiento de público en general e investigadores en particular. Es una experiencia muy buena porque, desde hace todos estos años estudiando, encontrando documentos ahí, y ahora poder estudiar y encontrar, como ha dicho antes de Gloria, manuscritos tan importantes para tu pueblo, pues es súper gratificante, la verdad. Por ahí te he visto ahí con la cámara en un plano cenital, fotografiando documentos. Eso, de verdad, es otra de las cosas que estamos haciendo aquí. Las cosas que vamos encontrando, pues las vamos digitalizando para poder, en un futuro, quien quiera buscarla, pues pueda encontrarla más fácilmente. Claro, porque estos papeles, como son tan antiguos, son muy delicados, entonces, pues, la foto, pues, ayuda a no tener que manosearlo tanto. Tú eras conocedor de esto, como hijo de Nerva, lo conocías por completo. Vemos entonces la importancia del trabajo que vosotros estáis haciendo ahora para darlo a conocer al pueblo en general, a otras generaciones. Pues hasta que no me enteré de las prácticas y me dieron, pues, va al archivo, no sabía que esto estaba aquí. Entonces, pues, claro, me imagino que muchos, vamos, la mayoría de los habitantes del pueblo, pues, tampoco lo sabrán. ¿No lo desconocerán? No lo desconocerán, entonces, pues, es importante darle luz a esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, ¿con qué curiosidad estás encontrado tú? ¿Algo que te haya llamado la atención del trabajo que estáis haciendo? Pues, esos, los primeros días que estábamos dando todo, porque ha dicho Gloria, los manuscritos de Nerva, o alguna partitura que por detrás viene escrito por él, firmada por él, de ser o de Dicua, no sé qué, las fechas tan antiguas, cosas de esas. Bueno, el maestro Rojas imaginó que sí lo conocería, la composición pasadora de Nerva, obviamente, pero conocer, manejar, tocar sus regados debe ser emocionante, ¿no? Para un estudiante de historia. Emocionante y te da, a veces, hasta miedo de romperlo. Pero, claro, súper gratificante, ¿qué es eso? Cosas tan antiguas, tan importantes, encima, tan importantes para tu pueblo, pues... Muy bien. Pues, la verdad es que está siendo una experiencia muy gratificante, sobre todo teniendo en cuenta que, previo a estas prácticas, no teníamos ninguna experiencia real de poder trabajar con material original, además de un autor, precisamente, que es historia de este pueblo, como el maestro Rojas, y la verdad es que está siendo muy gratificante, primero a nivel laboral, y después a nivel del sentimiento de pueblo, que genera poder vivir físicamente el legado de semejante persona. ¿Tú conocías que esto existía, o como Juan, erais desconocedores de que... Yo, yo personalmente desconocía todo esto, la verdad. A mí me... Cuando llegué aquí el primer día, yo vi los papeles, y yo tuve mi primera toma de contacto con todo esto, me quedé impresionado, la verdad, de la magnitud de todo esto. Muchísima obra, partitura, y la verdad es que es muy interesante. Qué importante, ¿no?, que los vecinos conozcan el trabajo que estáis haciendo para que no se lleven sorpresas como la que os habéis llevado vosotros, sobre todo generaciones tan jóvenes, ¿no? Claro, es muy importante, la verdad, porque es una figura que más allá de su nombre y de quizás... ¿De Paso Doble? De Paso Doble, no es tan conocida. Y su estudio debe hacer que sea un poquito más conocida y que los enerbenses puedan estar orgullosos de quién fue su pasado. ¿Cómo vais a plasmar después, no sé si lo habéis pensado ya, todo lo que aquí estáis hallando, catalogando, organizando? Pues, no tenemos todavía una idea concreta, la verdad, pero nos gustaría que hubiera cierta exposición de todo, sobre todo, de los papeles y los manuscritos del propio maestro Rojas, que haya cierta exposición y que se pueda dar a conocer lo que contenía su obra. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que se muestra satisfecho con el trabajo emprendido por este equipo, apuesta también por esa fase posterior de divulgación para la que no dudará en pedir ayuda a la Diputación de Huelva. Pues, la verdad es que sí. Bueno, y tengo que decir que la idea partió de la propia persona que está realizando las prácticas, porque su Tfg, su trabajo fin de grado, había versado sobre el maestro Rojas. Tenemos que agradecer a Alicia, a Gloria, perdón, Castilla, que el detalle que ha tenido de querer indagar, seguir profundizando en lo que ya fue su trabajo fin de grado con el legado del maestro Rojas. Que lo tenemos en dependencias municipales, pero aquí estaba durmiendo el sueño de los justos. La verdad es que no se había hecho nada, y me pareció una idea magnífica, y por supuesto tuvo todo mi apoyo, que lo sigue teniendo, e incluso le animo a que siga con esto, porque se han encontrado cosas bastante interesantes, piezas que no estaban a terminar, obras que desconocíamos que estaban hechas por el maestro Rojas, y bueno, yo creo que es una buena noticia para todos los nervenses, que es el que están nuestros jóvenes, nuestros jóvenes nervenses, que están terminando sus carreras, sus grados universitarios, pues estén aquí trabajando sobre algo que es emblemático en el pueblo, que es la obra del maestro Rojas. Esto merecería una segunda fase de divulgación, porque lo que no puede ser es que las nuevas generaciones que vienen, como por ejemplo parte de este equipo, no conociera todo lo que había aquí, que ha sido un descubrimiento para ellos cuando han atravesado esta puerta. Vamos, que es la idea que hay, se la trasladé la semana anterior, que estuvo por aquí Félix Sánchez, de la Diputación, con un proyecto también muy bonito, que lo veremos pronto en Nerva Plasmao, que es lo que sería un mural en graffiti, en una fachada del centro del pueblo, en un testero más bien, de una casa del centro del pueblo, hecho con un artista reconocido a nivel nacional e internacional, que es Víctor Conectilo, y que va a verse alrededor de la obra de Vázquez Díez, todavía no sabemos exactamente de qué se va a tratar, pero que estamos ahí, y en ese momento le trasladé la importancia de poder seguir con esto y demás, con el apoyo de la Diputación, que parece que este año ha dicho que va a ayudar a los municipios en el tema archivístico, porque esto al final es un tema archivístico, y si es así, lo aprovecharíamos evidentemente para intentar terminar, y por supuesto después, como acabo de decir usted, de divulgar, que creo que es lo suyo, es decir, esto no es algo para que lo conozcamos nosotros, sino que es algo para que lo conozca el pueblo de Nerva. Muy bien, por nada, alcalde, que los chavales terminen el excelente trabajo que están haciendo, y ojalá se pueda dar continuidad. Sí, vamos, en principio, este año, la idea inicial era el mes de julio, pero viendo que había suficiente materia, pues hemos decidido también hacer el esfuerzo desde el ayuntamiento de que se queden el mes de agosto haciendo las prácticas, con lo cual, bueno, pues todavía nos queda todo este mes, que seguramente saldrán cosas más interesantes, ya hemos escuchado a uno de los jóvenes universitarios decir que, bueno, que lleva ahora mismo ordenado más de 300 pasodobles, es decir, que no solamente aquí está la obra que él escribió, sino la que él interpretaba, y bueno, estamos viendo que es enorme, y entonces, bueno, pues creo que esto es algo que nos dará en materia cultural mucho juego al pueblo de Nerva, una vez que se conozca. A Manuel Rojas Tirado se le conoce entre un gran número de composiciones por su famoso pasodoble en Nerva, que Gloria Castilla aborda en un trabajo fin de máster del que podrán tener cumplida información en la próxima edición del NervaE 2021.